Hola amigos, estamos presentando Arroz con Leche con Chaufa Muy bien, hoy día ha venido un conejo a reemplazar a Micaela Si, yo soy ese conejo Ok conejo Micaela está con Miki Ok Jugando con su lona Cuéntanos conejo, conejita, que vamos a jugar ahora Vamos a jugar Acta y Stu ¿Y en que parte estamos? Nivel... Siete Siete, siete La nieve, parte dos Parte dos, tres, dos, uno Vamos Es una fiesta, que bueno Si, esto ya es otra cosa Uh, me puedo quedar en los sombreros Mira A ver Eh, solo voy a coger este prestado ¿Puedo quedarme este? Este me gusta más O el de pandillas de Nueva York Yo me quedo con este sombrero Yo me quedo con este sombrero Y a ti Quiero ir más rápido Quiero ir más rápido ¿Vale? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Jeje! 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 ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Vaya! Sí Creo que voy a vomitar No, que ya perdí mi gorro Sí, ya perdí mi gorro ¡Jeje! 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 Venga Venga ¿Cómo vamos a llegar a la cima de la montaña desde aquí? ¡Ja! ¡Venga ya! ¡El faro os llevará hasta la cima de la montaña! ¡Seguid su luz! ¡Pero está apagado! ¡A veces! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡La respuesta se oculta! ¡Bajo la superficie! ¡Ja, ja! ¡Sumergíos en lo más profundo! ¡Oh! ¿Qué? Tiene que estar fría. Y no me gusta el agua fría. ¡Ay, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja! ¡Que no esté fría! ¡No! ¡No puedo respirar! ¡Somos muñecos, Cody! ¡Respiramos perfectamente! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Nunca había bajado tanto! ¡Eh! ¡Sí! ¡No ha pensado! ¿Qué es eso? ¿Una casa? ¿Pero? ¿Dónde está el water? ¡Nuestra casa! ¿No sabe cómo nos va a ayudar a llegar a la cima? ¿La pisera? ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Qué es esa mano? Creo que está justo al verde del palo ¡Oh! 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 ¿Usted sitio es este? ¡No lo sé! ¡Es el norte! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Sí! ¡Pues claro! ¿Cómo estoy de acuerdo? Sí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Genial! Ya estamos. Vale, vale, se lo digo. ¡Les encanta que hayáis venido a reparar su fábrica de caramelos! ¿Cómo has dicho? ¿Veis esos generadores que hay allí? ¡Reparadlos y el dulce caramelo volverá a fluir! Ah, entiendo. Muy bien. Ya sé. No me lo digas. Se trata de devolver la dulzura a nuestra relación. ¡Eso es! ¡Sin dulzura las relaciones mueren! Sí, claro. Nos tiras unos caramelos y ya no nos divorciamos. ¡Se puede ser dulce de muchas formas! May, ¿desde cuándo no le das las gracias a Cody por hacer todas las tareas de la casa? Ah. Pues... ¿Y cuándo le has dado tú las gracias a May por trabajar tanto para mantener a la familia? ¿Eh? 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 Ah, bueno, me acuerdo de una vez en que... ya sabes. ¡Exacto! Veida, quiero que activéis la producción de caramelo para hacer que la dulzura vuelva a fluir. Espero que tengas tus herramientas. Me pareció una ventana. ¿Cuál vamos a ir primero? ¡Un tiburón! ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¡Ah, me encanta! ¿Dónde estás? Mica, Mica, vamos a, vamos a... ¡Oh, me voy a moverte una sombra allá abajo! Corazón, corazón. Vamos a tener que ir... Tenemos que seguir a los generadores. Tenemos que ir los dos a uno. ¿Vamos? Ya, ¿dónde estás? Ahí estás. Mami, vamos a ir al primero que yo estoy yendo, ¿ya? Ahí. ¡Mira abajo! ¿Dónde estás? ¡Oh, madre mía! ¡Qué pedazo de pez! ¡Mira esto! ¡Ay, no! Tenemos que ir hasta el final, a ver qué pasa. ¡He encontrado una llave! ¡Ayúdame, ve! Hay que esquivarlo, ¿qué es decir? A ver, ¿qué nos falta acá? ¿Qué te normalizas? Vamos a girar. ¡Ay! ¡No! Mira acá, ven, 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 ven. Tú tienes que agarrar uno y yo al otro. Ven, 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 no te fuiste, te fuiste de ahí. Vamos. Vamos, despacio, despacio. ¡No quiero hacer comida para perder! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Eso no me ha gustado nada! A mí sí me va. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¡Llevo, llevo! ¡Llevo, y quédate, quédate, quédate! ¡Llevo, y quédate, 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 quédate. ¡Uf! ¡Yo creo que acabo de perder años de vida! Espérenme. ¿Dónde? Me entra aquí. A ver. ¡Ayúdame, ayúdame! Vamos, estamos bien. ¿Dónde? ¿Ahí? ¡Hola, por esta! ¡Ya! Ahora. ¿Vamos a comenzar a girar? ¿En el otro lado? ¡Ajá! ¡Ya! ¡Oh, creo que no ha huido! ¡Ven, ven, ven! ¿Vamos a llevarnos a la cosa esta o no? ¡No, no, por favor! ¡Equíza, quíza! ¡Eso, guau! ¿Qué estilo? ¿Nos tenemos que llevar esta otra parte o no? Creo que sí. ¿Sí? A ver, ven. Cuidado con este pez. Creo que el pez es ciego, por eso tiene una luz. Puede ser. Lo que pasa es que esos peces existen en las profundidades del mar y usan esa luz para atraer a sus víctimas. ¡Y huy! ¡Ven, ven! Ven, ven! ¿Y ahora para dónde va? ¡Ven! Ah, mira, para otro lado Mira, acá hay otras más, ¿te has dado cuenta que hay unas? Tenemos que ir a cerrarlas, acá abajo Creo que es una pijaña Porque, ¿cómo puedo entrar a la... Aquí, mi hija, tenemos que ir al mismo sitio ¿Dónde estás? Nada, nada, se ande yo, se ande a donde Mira, mira mi pantalla, estoy viendo para ese de ahí Ah, ese Ese no, ese no, ese no ¿De qué está más cerca? Ese de ahí Pero ese es más difícil No, está ahí nomás Es altísimo No, pero no puede mirar No, 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 no No, 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 ven ¿Por qué no soltaste? Vamos Hasta el final Cuidado 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 Vamos a hacer otro, el último, el último Vamos ¿Dónde falta? Ahí está ¿Dónde está? Ahí está ¿Lo ves? Sí Cuidado, ¿me pensaste? Creo que es una piraña Sí, es una piraña Porque en un acuario no puede entrar todo este Es un gigante Subtitulado Ahora tenemos que ir por la otra condensión. Sí. ¡Eh, funciona! ¡Mira ese caramelo! Es como para picarte la escuela. ¡Vamos a para otro! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Por favor! ¡Sígueme! A ver, acá arriba. ¿Dónde estamos? ¿Está fallando? ¡Activar tuería! ¿No es eso? ¡Estoy aquí! ¿Estás nadando por cualquier parte? No, estoy en Proeste. A ver, ¿dónde estás? ¡Ve! En la puerta, ¿recuerdas cómo? Sí. Pero estás yendo al mismo sitio, ¿ves? ¿Se me hacen? Ven, ven, ven para acá. Vamos a regresar. Sígueme a mí. Y partimos de acá. Mira, este acá está funcionando. Y ahí, este verde, ¿qué le falta? No está funcionando todavía, ¿no? Tenemos que ir por el verde y al final dejamos el rojo, ¿verdad? Ven. Vamos por el verde. Sígueme, sígueme a mí. Sígueme, sígueme. ¡Gracias! ¡Cuidado con los guardes! ¡Dime, güey! Ese sí me era fácil, fácil. A mí me parece que estamos regresando. ¡Ah! ¡Subí! Me parece que estás regresando. Por acá, por acá. Por acá, acá se puede subir. ¡Ah! Por fin hay refrescos. ¡Ay! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí! Ahora hay que intentar... ¡Ah! ¡Oh, no! Creo que yo no puedo. ¡Tú sí puedes! ¡Eres! ¡Eres tu, no llamo! ¡Ah! 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 Eso es pan conmigo ¿Pan con la chicharra? ¡No! Venga, a darle cuerda Esto está hecho ¿Y cómo es esto? Voy, voy, voy ¿Tienes que ayudar o qué? No, 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 no Segundo generador es marcha ¿Para cómo vamos? ¿Qué te dicen en esta? Solo falta uno ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde se ha ido? ¿Papi? Creo que por acá hay un... Sí, por aquí hay un... ¿Por acá te has metido? ¿Por acá te has metido? Sí ¿Por allá? No ¿Por ahí? ¿Qué más se escucha? Cuando respira A ver, el rojo hay que... A ver... Paseo en el polo norte ¿Dónde vamos? ¿Quién? Se tiene que ir por aquí A ver, acá tenemos... Tú tienes que jalar esto a ver... Mira, mira, cállala Hay una cosa roja ¿Dónde estoy yo? ¿Vueltea? ¿Vueltea? Aquí hay una cosa roja A ver, cállala Es para que yo pueda pasar Cállala Cállala, pini ¿Qué cosa? May, creo que aquí vas a tener que abrir tú ¡Voy! ¡Vaya! ¡Veo el generador! ¡Está al otro lado! Te tengo caída a mí Espera Sí ¿Dónde estáis? Acá Sí Baja un poquito Como que lléva un momento ¡Uuuh! Aquí hace bastante calor ¿Y ahora? ¡Eso es lava! Acá creo Espérate, espérate ¡Ah! Estamos a mitad de camino ¡No creo! ¿Ahora a dónde vamos? No, espérate A ver, sube Espérate, por donde viene por acá Ah, sube por acá arriba Va bien, va bien, va bien Sí ¿Dónde me metí? Espérame un ratito ¡Ay! ¡Eh, May! ¡Prueba! ¡Dame la vuelta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Ya me vas a botar! ¡Me vas a botar! Más bien, más bien, más bien. Eso, eso, eso. Sí, 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 vamos. ¿Ya no llega más? Oh, no. No puede estar. Tal vez tendremos que dar toda la vuelta. Ajá. Te pego un ratito. Me voy a irme por encima. Te pego un ratito. No, 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 me vas a botar. Perdón. Mi hija. ¿Hasta dónde llegas? Tal vez hay que ir por el otro lado. Ajá, ahí, ahí. Quédate, quédate, quédate. Voy a probar a saltar por la colega. No, no, no. No, no funciona. No, no, no funciona. No, porfa. No, 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 no. Hey, esto también tiene una parte de abajo. Ah, espera, 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 espera Puede ser que rebote No, todo el pulso está grabando eso Con el pulso, suéltame Creo que me tienes que dejar los impulsos Vas con velocidad y me sueltas A ver, voy a intentar ir por el otro lado, pero espérame un segundito. Se puede ir por el otro lado. Ah, ¿se puede? Si. Ah. Yo lo sabía. Ya, muy bien, muy bien. Gira para arriba, para arriba. Tienes que bajar. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja más, baja más. Y ahora mueve hacia el otro lado. Hacia acá, abajo derecho. Eso. Por aquí era el truco. Eso, muy bien. Tienes que bajar. Tienes que bajar. Tienes que bajar. Tienes que bajarlo. Tienes que bajar. Tienes que bajar. Tienes que bajar ha Were not to it. Tienes que caer. Tienes que bajar el toque... Ese método doler. Tienes que bajar. Tienes que bajar. Buen ensASH. Tienes que bajar. Voy a entrar por aquí. Voy a entrar desde el techo. Y va a venir el Dr. Hacking. ¡No! Me mataron. Creo. Ah, yo decía una animación. Parecía, ¿no? Sí. ¡Qué bien sienta volver arriba! ¡Qué vista más bonita! ¡Es brutal! ¡En todas direcciones! Es más rápido que tú. ¡Sí! ¡Qué mareo! ¡Aguanta, Cody! ¡Casi estamos! Me dice que estamos dando vueltas. ¡Hola! 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 ¡Sáclase la luz! ¡Oh! ¡Venga, por aquí! ¡Perfecto! ¡Un telesillo! Espero que lleve a la cima de la montaña. Sí, yo también. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Por fin tenemos un descanso. Sí. Y lo tenemos bien merecido. Desde luego que sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin! ¡Ja, ja, ja, ja! Hace mil años. ¿Eso crees tú? ¡Ja! No hemos estado de vacaciones desde que nació Rose. ¿De verdad? ¿Tanto ha pasado? Sí. ¿Pero por qué dejamos de ir a esquiar? Bueno, nació Rose. Y teníamos muchas facturas. Sí. Fue por eso. Ah, y luego tuvimos la gotera en el tejado. Oh, no me lo recuerdes. A lo mejor cuando vendamos la casa nos sobra dinero para irnos de fin de semana. Lleva tu a Rose al parque acuático. ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Sí! Lleva todo el verano pidiendo ir allí. Y cuando me toque a mí la llevaré yo. Ah, sí. Irá dos veces. Doble diversión. Sí. Llegamos. Doble diversión. Ah, hablando de diversión. A competir. Jeje. Ahora, ¿cómo es esto? ¡Aguien! ¡Aguien la hoja, Cody! ¡Sí! ¡Sujétate las gafas! ¡Esto va a ser movidito! ¡Vamos allá! ¡Por ahí! ¿Y數 höó önces! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá! No, no, no. Ok, tú crees. No, no. Haha, te quedaste. ¡Mamá! ¡Jeje! ¡Juu! Creo que has podido llegar. ¡Ja! ¡Buah! ¿Desde cuándo eres tan rápida? ¡Estas piernas están hechas para correr! Podemos arrastrar esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oye! Ah, tú jalarlo. ¡Oh! ¿Es un monstruo? Sea lo que sea, me alegro de que esté congelado. Ay no, se está derriendo. ¿Se está derriendo? Sí. Sí. Sí es un monstruo. ¡Guau! Aún menos se puede mover su ojo. No, también. Sí. Parece el Linox de Zelda. ¿Sí, no? Sí. Ay no, se está derriendo. ¿Puedo poner el calor? Este hielo no parece muy irresistente ¡Hombre! ¡Mira esos ganchos ahí arriba! ¿Puedes romper esto? Cuidado que rompe ¿Puedes subir? Ahora puedes subir ¡Vamos! Parece un parque de accepciones Si, no... O tal vez lo era hace mucho tiempo A ver, creo que tú puedes subir acá Tú sí vas a poder subir y yo voy a tener que colgarte ¡Uy! ¡No! Fíjate, fíjate cómo me puedes llevar a mí ¡Ah! Perdón Tranquila Ya sabemos cómo ¿Pero no no? Pero fíjate, fíjate Antes de verse acá ¿Es todo lo que llega? No, no puedo Sí, es todo lo que llega Tienes que traerme el otro ¡No! ¡Ay, no! Tienes que fijarte en bajosas No, no puedo ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? No puedo Claro Claro que puedes Esto no se rompe, esto no se rompe El otro Me lo tienes que acercar Tranquila, tranquila, tranquila No puedo hacer una vez bien Que dos veces más Nada pues Muy bien Espérame que yo llego para allá Y ahora sí me puedes llevar otra vez, por favor No puedo No puedo No puedo ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Increíble! Estos restos deben de tener miles de años. ¡Me hace gracia haberte tan interesado por estas cosas! ¡Eran criaturas poderosas! ¡A su lado somos como hormigas! ¡Alcate! ¡A atthrough! ¡A atingifes! ¡A atingifes! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Porque se detuvo! ¡Mira! ¡Una cabaña! A ver si saben cómo llegar hasta la cima. ¡Viene el libro duro! ¡Qué tal! ¿Habéis abierto una puerta a la oportunidad? ¿De verdad? ¡Sí! Cuando algo muere, pueden hacer algo nuevo. ¡Eh! Un momento. ¿Nos estamos muriendo? ¡Vosotros no! ¡Vuestra diarrelación! ¿Querrás decir relación sin más? ¡No! ¡Diarrelación! ¡De diarrea! ¡De caca! ¡Tenéis que transformar vuestra diarrelación en una relación! ¡Genial! ¡Tío loco! Es que nuestra relación ya se ha derrumbado, ¿os recuerdan? Cuando algo se derrumba, se puede construir algo nuevo sobre ello. Y entonces, la atracción puede crecer libremente. ¿Sabéis? ¡Ah, sí! ¡Debéis dejar que se rompa! ¡Vamos! ¡Cuidado, May! ¡Cody! ¡Siga patinando! ¡Pensaba que era algo metafólico! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ay! ¡No se pare! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Voy más rápido! ¡Voy más rápido! ¿Más rápida? ¿Sí? ¿Voy más rápida? ¡Sí! ¡Más rápida, Cody! ¡Que nos mata! ¡Ah! ¡Que nos mata! ¡Ah! ¡Se acabó el atragable viajecito! ¡Y yo divirtiéndome! ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Ay no! ¡Girl divirtiéndome! ¡Ay no! ¡�ajada! ¡Ah! ¡El trabón! ¡Estoy aquí arriba! ¡Muy buen trabajo con el imán! ¿Lo notáis? ¿Lo notáis? ¡Sí! ¡Me noto hecha polvo! ¡No! ¡Vuestra atracción se ha vuelto más fuerte! ¡Mirad! ¡Oh! 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 ¿Lo veis? ¡Tenéis que usar vuestra atracción para llegar a la cima de la montaña! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Se puede pegar! ¡Pues sí! ¡El todo es mayor que las partes! ¡Ah! ¡Yo no quiero caminar! ¡Oh! ¡Gracias por llevarme! ¡Pero a ver! ¿Qué estamos haciendo? ¡Volentamos! ¡La atracción de los imanes! ¡Cada vez es más fuerte! ¡Ah! ¡No me daba! ¡Ah! ¡Tranquilo imán! ¡Pronto volverás con ella! ¡Nuestros más! ¡Nos pueden acercar! ¡Ah! ¡Y de ahí tú me jales! ¡Ah! ¡Es horrible! ¡Yo aprieto! ¡Pero osaltarme aquí un poco! ¡El libro tenía razón! ¡Nuestros imanes vuelven a reaccionar entre sí! ¡La fuerza! ¡Es difícil de resistir! Ahora tu apriete Yo creo que te duele Cuando es un imán creo que te duele Miren Y te puedes poner ese anillo y saltar Espérate, quédate con la Yo voy a saltar y luego tu saltas Espérate, ¿hay unas cosas para colgarse? Ay no, había un camino por aquí Ah, ya entendí Tú quédate allá, y yo acá Entonces Tres Tenemos que sincronizar Para caer en el medio los dos al mismo tiempo Ya Vamos Tres, dos, uno Eso Vale Tres, dos, dos Yo también Agárrate el letrero ¡El viento! ¡Ayuda! Vamos, vamos Tú agárrate el letrero, agárrate el letrero Al letrero, vamos ¡Cody! ¡Agárrate a mí! Hay que esperar que pase eso ¡No se riendas! ¡No puedo hacer esto sin ti! Vamos ¡Sigue adelante junto! ¡No tormenta! Yo voy a agarrar esa No Ya, agárrate a mí Agárrate bien, May Tú puedes, sigue ¡Lo vamos a conseguir! ¡Dramáticos! ¡Aquí! ¡Vamos, rápido! ¡Está levantando el viento! ¡No! ¡No! ¡Oh, resistamos juntos! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué te sorprende?! ¡Sí, es verdad! ¡Es demasiado fuerte! ¡Tú agárrate, agárrate de llamar a ti! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aguanta! ¡Ele una vela, ¿no? Sí, sí ¡Aguanta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! Ahora yo, yo agarro y tú te agarras de mí ¡Aguanta! 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 Esperemos que pase ¡Aguanta! ¡Al otro lado! ¡Puedes cobijarnos, May! ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 Paso, no lo paso esto ¿Puedes ir hacia la derecha? A ver, muéveme hacia la derecha Sí, 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 sí Todo lo que hay, todo lo que hay Eso Hay que ir por aquí Qué bien lo más sor sparks ¿Ahora? No, espérate, espérate. Ahora, venga. No, no, no. Mírame y... Eso, vamos. ¡Casi llegamos a la torre! No, no. Cuidado. Debes que ir por aquí. ¡El viento! ¡Ayuda! Mira, hay una X ahí, que eso es para mí. No, voy a ver si morir. Ahí hay una X. Espérate, espérate, espérate. Déjame pasar a mí, déjame pasar a mí, déjame pasar a mí. Déjame pasar a mí. Ya, 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 ven, 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 ven. Ven, ven, ven. No, 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 ven. ¿Dónde estoy? Ya. Eso. ¡El viento! Lo que el viento se debe ver. Hay que pasar aquí. ¡No! 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 ¡No se me lleva! Se regresa a mi pasito. Se regresa a mi pasito, ¿no? ¿Sí? ¡No se me lleva! ¡No se me lleva! ¡No se me lleva! Uno de los dos tiene que pasar al otro lado. ¡Pues va a tener que hacerlo sola! ¡No se me lleva! ¡No se me lleva! ¡No se me lleva! Espérate. ¡Ah! Ya entendí. ¿Qué? ah no, pero no tiene sentido ah mira, no, pero nos vamos a caer creo que tu tienes que ponerte al otro lado y tenemos que hacer lo de shopping en el medio otra vez ok si? si ya ay no, estas acá conmigo? si no 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 a ver voy ya 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 ¿pudiste? si si te pareces acá, yo voy para otro lado ya es que me suelto socorro a ver si esto sirve no oye no espérame 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 3 2 1 2 excelente espérame 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 Cuida el ruido, se lo voy a golpear. Me sacona los oídos. Y sigue. ¿Ya paró? No hay muestro final. No, 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 no. Mira esa preciosidad. Sí. Hemos recuperado la dulzura. Ya sé por qué el libro nos ha enviado. Sí. Aquí te pedí. ¿Qué has pasado? Yo estaba con unos nervios tremendos. No sé. Por eso fue tan especial. ¿De verdad? Claro. Te recuerdo que se te olvidó el discurso. Fue la peor petición de mano de la historia de las pérdidas. No, Cody. Las palabras me daban igual. Fue el modo en que lo hiciste. No intentaste disimular el miedo. Tuviste valor. La, 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 la. Hola. Pero qué momento tan maravilloso. Hacéis grandes progresos. Pero aún nos queda tarea. ¿Estáis listos? Entonces, ¡continuemos! Más. Más todavía. Tres. Mira, vive con un papá sondis y casi embrujada. Casi embrujada. Casi embrujada. Que lo sacudan. Esa es... ¡Ajá! Trozo de carta número dos Enhorabuena ¿A qué es emocionante? Sí, una locura Bien, a ver ¿Cómo se encuentra un propósito en la vida? Lo hace a través de la pasión Ya, aunque sigo sin ver la conexión Porque has perdido la pasión, Cody La pasión que ilumina el camino a tu propósito en la vida Pasión, camino, propósito, pasión ¿Lo pillas, eh? Ah, no A lo mejor se refiere a que querías ser jardinero Bien, May, díselo, venga Bueno, en parte nos mudamos aquí porque querías crear tu propio jardín Aunque luego lo dejaste Cosa que nunca entendía Vaya, a ver En primer lugar, tú nunca llegaste a animarme ni un poquito Y en segundo lugar Nunca me pareció que apreciaras lo que hacía Anda, ahora la culpa es mía ¿Lo ves? Por eso no podemos vivir juntos ¿Lo ves? Por eso me rendí Yo sí lo veo Pero mirad cómo ha acabado vuestra relación Cody, es hora de despertar la pasión Pero bueno Mira, es mi jardín Pero cómo ha crecido todo No es eso 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 Ya, pero aún así Sí, sí, sí Había más niveles ¿Y todo? Gracias a mis cuidados Aunque estés en este cielo Oh, ¿en serio? Así que gracias a tus cuidados, ¿eh? Pues mira ahí ¡Vamos! Eso no lo he plantado yo ¿Qué es? ¡Hia! Usa la cabeza y lo encenderás en un periquete ¿La cabeza? ¡Hia! ¡Oh! 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 Y May Esta vez lo animarás y apoyarás su pasión ¡Hia! Pues vale ¡Guay! Cuidado con donde apuntas eso Y tú cuidado con tu cabeza ¿Qué es? Bueno Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos, amigos queridos Podemos jugar minijuegos Pero eso va a ser en otro video que no sea de Stake Taste 2 En otra lista de reproducción llamada Minijuegos, Stake Taste 2 Ah, mira, qué buena idea ¿Nos despedimos? ¡Chao! ¡Cincuenta y seis minutos y veintisiete!